¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal, una vez más, os habla Riku, bienvenidos al capítulo siguiente de Legend of Dragon, capítulo 62, episodio final. Vamos a poner rumbo, chicos, al final del juego, que lo dejamos en lo más interesante, lo dejamos en el núcleo de la luna, concretamente, y ahora pues vamos a ver los últimos acontecimientos de este gran juego, ¿no? Chicos, el final. Nos ha llevado un total de 62 capítulos, este es el global, 62 si no me equivoco, y bueno, son bastantes, ¿no? La verdad, para ser un juego de este tipo. Pero bueno, vamos a lo que vamos, tenemos que entrar por aquí para ver lo que venga, que no sé qué es. A ver, nos habla algo, mi futuro, mi mundo, mi cora. ¿Qué pasa, tío? ¿Quién eres? ¿Quién es? Mi cora. ¿Qué pasa? Te comes letras, tío. Mi mundo, mi futuro, mi corazón. Ahora sí. ¿Quién eres? Nos habla directamente a la mente. Un poltergeist. Qué miedo, tío. Es sana. Pues casi que hubiese preferido un poltergeist en vez de sana, tío. Bueno, eh... Ahora, antes de entrar, pues, vamos a cambiar el equipo, porque se avecina uno de los últimos combates, chicos. Un boss, evidente. Como tal, pues, vamos a meter a Albert, Hatchel y... Y Dark, venga, vale. Perfecto, así lo dejamos puesto. Casco leyenda. Vamos a quitarle a Rose. No sé si tenía puesto... A ver. No, vale. Estaba puesto con Dark y con Hatchel. Con Albert, que diga. Vale. Pero venga. Últimos retoques. Vamos a meter este que tiene más potencia para... Bueno, para Rose. ¿Para qué? Si está en el relevo, tío. Nada. Sí, con Hatchel este, vale. Bueno. Me voy a quedar con las ganas, sinceramente, de aprender los últimos... Añadidos de los demás personajes. Nos faltaba con Meru, con Kongol, con Rose... Y con Hatchel. Los últimos que hemos... Los únicos, mejor dicho, que hemos sacado son los de Dark y... Y... Albert, ¿no? Pero... En fin. Aquí está este. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué engendro es este? Es un super viraje. Hostia, tío. Un guardián, del dios de la destrucción. Pues venga, a por él. De cabeza. ¡Ya! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! A ver. Hostia, tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de que es un jefe duro, tío. Tiene... Vale, un montón de partes. ¡Joder! Este parece... El Mr. Potato, tío. ¿Pero cuántas partes tienes? Viraje. Cuerpo, brazo. Y cabeza. Bueno, pues vamos a empezar a darle con... Más potencia para... Dar, venga. ¡Venga! ¡Venga! No, a ver. Acá atacamos. Vamos a empezar atacando al cuerpo. Venga. Y con dar, pues... La bomba está. Vamos ahí. Toma. Desentérrate con esto. ¡Dios! Eso sí que es un dios. ¡Joder, tío! ¡Hostia puta! ¡Cinco mil a cada uno, casi! ¡Qué dolor, tío! ¡Venga! ¡Venga! Vale. La cabeza está en amarillo. Pues venga. Vale, joder. 2.000. ¡Joder, tío! Está en rojo. Vale. ¿Qué os parece si... Como despedida, pues... En este combate utilizamos el especial, chicos. Los tres en dragon. Venga. Que hace mucho que no lo... No lo usamos esto, el especial. Tachán, tachán. Gran transformación. Tres dragons. Muy bien. A ver, pues... Vamos a darle con más fuerte que tengamos. Venga. Dragon de ojos rojos. Ahí va esa. Volwon... Tresca. Tranqu casting. Tres angular... Tres magnitudes. Madre mía, tío Estamos dejando en ridículo En serio Cuatro mil La cabeza da más por culo, supongo La cabeza Eliminado Hostias ¿A qué nos está sometiendo, tío? ¿Eso es una magia o qué es eso? Joder Ah, vale, ya entiendo Sí, es como una especie de autodestrucción Un kamikaze, vamos En toda regla El puto viraje este Vale, quince mil de experiencia, no está mal Un nivel más, imagino, con los tres Ah, no Con Albert y con Hatchel Con Meru Con Miranda Y... Ya está Congol y Ron no suben Son así de majos Bueno A ver ¿Y ahora qué? No está el guardián ¿Ahora qué? ¿Era sana? Qué alegría, tío Pues el... Hostia Joder, que diálogo más... Más mono, ¿no? Pues el... Tar, serénate Vale, Tar cree que es sana la que hemos matado Y Rose nos dice que no Habrá que fiarse de Rose Que es la que más sabe, ¿no? Es como... Ya dijimos una... Enciclopedia, tío Es la Wikipedia del juego Sabe todo, tío En fin Vale, lo que veis a continuación Es la última zona del juego La cual nos da acceso a... Bueno, coger ahora un par de cosas importantes Vamos a ver Antes de seguir Vamos a curar un poco Porque Me acuerdo perfectamente Que esta parte del juego A mí me costó bastante Porque uno de los combates Que viene a continuación Es un poco jodido Pero, en fin No creo que haya... Haya problemas Como para decir que este combate, pues Sea más difícil Incluso que con el... El mago Fausto, ¿no? Aunque ya lo hicimos Que me ha sabido Mira, es Ana Está ahí, tío ¿Qué haces ahí, Ana? ¿Te aburres? ¡Hostias! ¡Ey, ey, ey! Venga, no me jodas Me has quitado lo más... Lo más valioso, tío ¿Cómo te atreves? Hostias, peligro Venga, papi Ya basta, papi Venga, no seas travieso Anda Papito Soy tu hijo Deja de hacer gilipollas Por el mundo, tío Todo nace para morir Lo mismo ocurre Con los espíritus Espíritus del mundo Venga, tío ¿Cómo eres tan cabrón? Hostia, tío Este es el combate Que a mí más me gustó Del final El combate Como ya ves Contra el... El papito de Dart Con Sieg, tío Y lo que no me acuerdo Es si podemos usar Con Dart El dragón Me parece a mí que no No, fijaros Está inaccesible Está fuera de cobertura El dragón de Dart Ahora mismo Bueno A ver Pues Venga, empezamos con un dragón Con Hatchel Últimos dragones, chicos Vamos a aprovecharlos Y ya Se acaba lo bueno Vamos a ir Hatchel ahí Vamos a ver ¿Qué tenemos? Una magia Toma Pilla ¡Gracias! 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 A ver, ¿no has tenido bastante? Pues toma Que sigo con otro dragón Pero sigo Toma, el espíritu de las flores Tomando A ver Dragón de Jade Viento, fuerza, 75% Este mejor, que tiene más daño Y gasta menos PM, además Venga Aquí hubiese sido cojonudo el dragón de Meru, la verdad Con su último ataque Que era elemento agua O elemento frío Daría bastante pupa Pero bueno ¿Qué? ¿No has tenido bastante? Pues venga Voy a clavarte la papi ¿Qué? ¿No le quito vida? ¿Por qué no le quito vida, tío? ¿Qué cojones te pasa, Dart? Con tu padre, tío ¿Qué copiota eres, tío? ¿Qué copiota eres? Joder ¿Qué copiota? ¿Qué copiota, tío? ¿Y qué mierda? ¿Cómo quitas eso? No, no es tu poder, Dart Es el tuyo, hijo Es tu poder ¿Qué copiota eres, tío, 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 t No, tío, Hatchel, no renuncies al dragón, joder, te estás portando de maravilla, tío, puto Hatchel. Vale, si nos fijamos, todos los ataques son dirigidos a Darth, le quiere ver muerto, tío, no sabe cómo, pero le quiere ver muerto, el puto padre este de Darth, vaya padre tienes, tío, vaya padre, manda cojones, a ver. ¿Dónde coño lo tiras, Darth? ¿Habéis visto dónde cojones ha tirado el objeto, tío? Joder, casi fuera del escenario, madre mía. ¡Gracias! A ver, si le quito vida, ahora sí. Ahora sí, porque está haciendo ahí gestos como que le está jodiendo. Míralo, vale, vale. Le está haciendo ahí pupa de la buena, muy bien. Míralo, vale. A ver, amarillo, venga. Amarillo, la tenemos. Amarillo, venga. Amarillo, venga. Amarillo, venga. A ver. Está durando el cabrón. Venga, rojo. Vale, a ver, antes de avanzar más. Una cura rápida por aquí. Y al tope. Eso es. Así mejor, hatchet. Así ves la vida de otra forma, hijo. Con más aliento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y al tope. Y al tope. Y al tope. Así es. Y al tope. Venga ya, tío Este tipo Es una fuente mágica de PM, tío Se recupera Todo el tiempo Porque ya, madre mía Todo el PM que ha gastado Joder Si lo tuviésemos que gastar nosotros Madre mía Vamos a dar Mándale a la mierda ya Venga tío No te puede quedar mucho ya Si, ya está Vale Porque Albert se ha quitado el dragón automáticamente Con lo cual combate ganado ¿Verdad? ¿Verdad? Si Vale ¿Qué pasará con Sana? ¿Qué pasará, tío? Porque está ahí Miedo me da Lo que va a salir de ahí, tío Lo que va a salir de ahí Lo que yo decía Un poltergeist, tío Míralo Que se apodera de Sana Joder, tío Hostias Qué miedo, tío Melbufragma Vaya, vaya, vaya Curioso Todo lo que acontece ahora Madre mía En fin Vale Experiencia 20.000 Y dinero 400 No está mal Ahora sí Con dar, imagino Aumentamos un nivel Vale, perfecto El último yo creo Porque ya No sé si Podremos aumentar más nivel Pero bueno Qué cojones Eres tú Un demonio, tío Soy el famoso Melbufragma Líder supremo de los alados Llevo más de 10.000 años Dando por culo al mundo Joder Esperando este momento ¿Por qué? Fiat te derrotó, ¿verdad? Es cierto que a la espada de ese hombre Me atravesó Pero lo que desapareció Fue solamente mi cuerpo Vale, vale Vale Vale, ya sabemos que Entonces CIEG estaba Estaba como ¿Cómo decirlo? Como Como poseído Por ese tipo Por Melbu A ver Hostia Esto huele mal ya Sana está en peligro No sé qué va a pasar con ella Tío Se la va a tragar Bueno La deja de suelta Vaya ¿Se está fundiendo Con el viraje Embrión? Sí Pues ahora mismo Sí Se ha creado aquí Una Una confusión Porque ahora mismo El dios del Del juego Es este ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿Joyth? ¿Pero tú ¿Qué haces aquí? ¿Alma de cántaro? Otro combate A ver Otro combate Tío ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? ¡Suscríbete! A tomar por culo, tío La misma escena, misma situación que el Abby ¿Os acordáis? Que casualmente le mató él Joy, y ahora hemos visto exactamente lo mismo Solo que con Joy, tío ¡Hostia! Ya os dije, es que todo esto Es brutal, todas estas secuencias, tío Las finales Y espérate porque aún hay más, todavía Es el espíritu del dragón Del dragón divino Y la mata a dragones ¿Has venido para darnos esto, querido Joy? ¡Qué majo! No te emociones Solo he venido para parar aquí Persiguiendo mi propio ideal Sí, ya Bueno, venga, muérete Pero dame lo que quieras darme Venga, que soy feliz ahora mismo Soy feliz, tío Tenemos un nuevo dragón, chicos Tenemos el poderoso dragón divino Para dar Un poco tarde Porque Tampoco se puede, digamos Explorar mucho En esta parte del juego ya me contaréis Pero En fin Le tenemos, por fin Y no está esto, vale La mata a dragones Bueno Pues, ¿qué queréis que os diga? Vamos a intentar ver este Este poderoso dragón, chicos Vale, vamos a hacer un combate normal y corriente Vamos a invocarlo O llamarlo Como queráis decirlo Para ver cómo es, ¿no? Y, a ver Esto de mata a dragones es para Rose Es la arma más fuerte Sí, ahí veis 100 De ataque El dios de las armas De Rose Este arma Perfecto Y contar No sé si le habrá subido Al punto de Ataque-defensa Bueno Defensa no Pero ataque quizás sí Con este dragón Bola divina Y cañón divino 50 los dos Vale Perfecto Bueno Pues cambio de planes, chicos Cambio de planes Este capítulo no va a ser el final No va a ser el final Porque el final prácticamente Pues es El combate contra este tipo Así que eso ya Lo dejaremos Ahora sí Confirmo Confirmado Para el siguiente capítulo Chicos Y así será el final, ¿vale? El final del juego Con lo cual Ahora Antes de seguir Pues vamos a intentar Llamar a este gran Gran dragón De Darth Lo vemos A ver cómo es Apalizamos un par de enemigos Y lo guardamos Vamos a ver Es curioso, ¿no? Este dragón yo creo que Lo podrían haber puesto Alguna forma o algo Para, bueno Poder aprovecharlo Desde el principio del juego Es decir La típica continuación Una vez te pasas el juego Pues con todo lo conseguido Lo empiezas, ¿no? Con el dragón Para, bueno Pues experimentar cosas nuevas ¿No? Con estos Con estas cosas que nos dan Pero bueno Una lástima que este juego No tenga eso La opción La opción nueva partida más Pero bueno En fin Vamos a la que vamos Venga, Darth Vamos A ver Qué nervios, tío Ahora, venga Dragón Es como un superhéroe Ahora, a dar, ¿eh? Es como un puto superhéroe, tío Qué guapo, tío Qué, has flipado, ¿eh? Enemigo Debe estar diciendo ¿Dónde cojones me he metido? Vaya transformación Que he sufrido aquí en combate A ver Qué magias tenemos Bola de vino 50% A todos Y este 100% individual Vale, vamos a probar Un golpe Primero A ver cómo ataca esto Vamos a ver Guau Brutal, tío Épico Simplemente épico Sin más Epiquísimo, tío No sé cómo sinceramente Puede moverse tan rápido Con lo que pesa el bicho este, tío Porque es un bicho este dragón Madre mía Pedazo de dragón, ¿eh? Madre mía, chicos Alucinante, tío Alucinante Bueno Pues Sin más, chicos Vamos a guardar Y ya En capítulo final Pues Venceremos, supongo A A Melbu Melbu Frama Y lo que venga Así que no esperáis El El capítulo Siguiente Que ya veremos ahí Toda la parte final Y poco más, chicos Me despido Espero que el capítulo Pues os haya gustado Os hayáis Sentido gusto Con el dragón de dar Gustos y cómodos Y bueno, poco más Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima, chicos